Saludos, bienvenidos a otros ayakysos Saben obviamente que vamos a hablarles de ese último trailer que salió hoy Porque ya el próximo jueves o miércoles, depende de donde esté, va a salir la película Pero no vamos a hablar nada más de eso, vamos a hablar de todo lo que están rumorando Y lo que están coqueteando los Insiders de la noticia de que Robert Downey Jr. va a regresar Pero nada, denle like, suscribanse y compartan Que esto va a estar bueno En verdad pues saben que por lo menos Daniel RPK ha estado compartiendo De diferentes Insiders que han hablado, diferentes páginas De que se está rumorando que Robert Downey Jr. va a regresar obviamente aparte de Secret Wars Y va a regresar antes y como va a regresar porque no necesariamente O no va a regresar como Iron Man obviamente porque le van a darle respeto Igual que lo que están haciendo con Logan en el trailer Pero entiendo que quieren regresarlo o él quiere regresar como un villano Quizá lo damos como Superior Iron Man Esa versión puede ser un poco villana dentro de lo que lo categoren un héroe Pero eso sería otro video Pero nada, eso es una de las cosas que están hablando Además de que los hermanos rusos van a negociarles Para ellos hacer lo que va a ser Secret Wars y Avengers 5 Que en verdad las películas que ellos todas dirigieron estuvieron buenísimas Obviamente lo que hicieron fue unos errores con los personajes Pero en verdad ahí se les puede dar la oportunidad obviamente como fanático Hay que ver qué es lo que van a hacer Para anunciarnos algo que The Wolverine y Deadpool O más The Deadpool como tal Y The Wolverine y The Hulk obviamente porque La gente está asustada por lo que hicieron con Hulk De la que le hicieron como un downgrade dentro de lo que es como tal Hulk Porque no estamos viendo esta bestia que fue la última película que vimos Pero sigue siendo el mismo Hulk Pero nada, vamos a ver si lo arreglan y nos dan en la pelea de Wolverine y Hulk como se merecen Espero que no la caguen solamente en Deadpool y Wolverine En verdad no, si no nos van a enseñar ahí que sea algo bueno Pero vamos a hablar de ese trailer y todas las cosas Olvídense de Lady Deadpool Obviamente vimos todo el Deadpool Corsa la parte de atrás van a ser un montón Esa película hay que verla más de una vez obviamente Pero vimos a la hija de Logan Obviamente es la misma de la película de Logan Y como le dice y en la conversación de que Tú nunca eres el que eres hasta que lo eres Básicamente Esa película, esa película Ese trailer me dio mucho sentimiento Mucha nostalgia como enseñan Todas las películas Un flashback de todas las películas De los X-Men y de Wolverine Todas que las pusieron todas obviamente Los que no han visto las películas de X-Men Deberían de verlas todas en ese orden Para refrescarse y tener un más o menos De saber lo que está pasando en esta película Porque yo sé que hay muchos fanáticos De cierto tiempo para acá Que no ven necesariamente las películas viejas de los X-Men O simplemente están viendo las de Deadpool y whatever Ustedes saben que entiendo que X-Men 1 Obviamente X-Men 2, X-Men 3 Que es la de Last Something Que es la que matan a Jean Grey Obviamente las de los First Class También esas películas son buenas Las que viajan La última que es Este First Future Past Algo así es que se llaman Esas películas Todas están buenísimas En verdad Por lo menos Esas últimas de los de First Class Están buenísimas Y van a ser canon también Vimos como ese trailer Nos enseñaba todo eso Y lo vemos nuevamente Coqueteando con Spider-Man Más tiempo Porque en el trailer anterior Había sido rapidito Aquí lo pusieron con el sonidito y todo Y vacilando Obviamente en el Boy También vemos a Asgard Que quizás tengamos alguna aparición O algo de Thor O algo Porque no O simplemente En verdad ya ahí me estoy haciendo muchas ilusiones Pero esta Asgard ahí Lo podemos ver en el trailer Cuando lo enseñan Obviamente cuando están enseñando Eliott Obviamente vemos todos los otros actores De las películas de los X-Men Que es la que les dije que tienen que ver Pero nada En verdad Me gustó mucho ese trailer Yo estoy loco de poder conseguir las taquillas Estoy loco de ir a ver esa película Sé que va a estar buenísimo Y obviamente que no se me quede La escena que sale Cassandra no va a algo parecido Esta en una máquina Está haciendo algo parecido Quizás Como Quizás no O sea se parece bastante A la escena de los últimos episodios De Loki Pero Eso no es necesario Eso fue cuando se estaban abriendo Todas las líneas temporales Que se estaba Básicamente Desapareciendo La sagrada línea temporal Y pues que se volvió El multiverso Que es que Loki Le estaba funcionando de batería Y se ve parecido Cuando se estaban todos desapareciendo Como que no sepa Cada cual para su universo Simplemente borrándose O A lo que pasa Ustedes vieron la serie Obviamente Pasaron muchas cosas En ese trailer A mi me encanta Verdad La nostalgia De como ponen Lo de los X-Men Como les mencioné Y como Los van poniendo Los flashbacks Y como nos enseñan Básicamente Que nos tenemos que poner Al día Pero que no se nos olvide Que en el cast En el internet Sale Electra Sale ella Bien claro ahí Obviamente que Nadie hablaba de ella Obviamente la vamos a tener Lo bien probable Que veamos a ver El Devil No necesariamente El de Ben Affle Pero sería Épico Épico Como del Devil So Nada En verdad Yo creo que Con eso los dejo Obviamente También viene Ghost Rider Bien probable Que veamos a Ghost Rider Acuérdense Que vamos a ver Bien probable Que veamos Todos los personajes De las películas Que hicieron bajo Fox Nada Tienen like Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse